¡Hola! Creo que la pregunta más común que yo recibo en mis redes sociales, en los comentarios de los videos, etc., en inbox es ¿Cómo hago yo para traer cosas de Estados Unidos? Yo ya les he hecho videos anteriormente, pero como he cambiado la forma en que lo hago, es por eso que he decidido hacer este video He probado muchos servicios formales, también he probado servicios de encomienda pero últimamente me he quedado con un servicio de encomienda que está buenísimo y ha sido elevado a un nivel pro, o sea un nivel súper profesional que es el servicio de encomiendas Shipping con 3P Normalmente un servicio de encomienda funciona así, tú estás aquí en El Salvador, te metes en tu computadora, teléfono inteligente, lo que sea y haces una compra en línea en Target.com, en Amazon, Ebay, Sephora, todos esos lugares y haces tu pedido y en la dirección de envío, como ellos no envían cosas a El Salvador, sino que les envían solo a Estados Unidos pones la dirección de Estados Unidos de tu servicio de encomienda y luego tu servicio de encomienda agarra tu paquete y te lo trae y te cobra solo por la traída te cobran por peso, por libra y también te cobran cualquier impuesto que aduana de aquí de El Salvador les haya cobrado no a todos les cobran impuesto, por ejemplo una cajita de belleza de Target a mí me lo hubieran cobrado en 5 dólares redondo o 6 dólares redondo, que es más o menos lo que anda costando la libra con Shipping pues este servicio de shipping es súper súper diferente a otros servicios de encomienda que he probado por muchas razones y eso es lo que les quiero contar ahora primero es diferente porque viajan a cada rato, no es solamente una vez al mes por ejemplo, acaban de venir el 20 de abril y ya vienen el 26 de abril o sea, vienen bastante seguido lo segundo es que no viajan solamente a un estado de Estados Unidos sino que ellos van a varios estados ¿por qué es eso positivo? porque hay productos que tienen, por ejemplo, cero tax en tal estado y ellos se recomiendan ah, si vas a pedir tal cosa, pídelo a tal estado porque ahí no te cobran tax entonces tú te ahorras ese impuesto por eso es positivo que vayan a varios estados otra diferencia es que ellos al venir aquí al país no es que tú tengas que ir donde ellos en horario de oficina, en su casa sino que ellos tienen servicio a domicilio o te ponen de acuerdo con ellos para verte en algún lugar y en horarios bastante convenientes para uno por lo menos a mí ya me han entregado cosas en domingo me han entregado cosas un sábado en la noche cerquita de mi casa, en X lugar y es mucho más conveniente que zafarse del trabajo en un horario de oficina para ir a un lugar lejísimo donde ellos te dan el servicio otra ventaja del shipping es que no te le dicen que no a nada o sea, mientras sea legal y no estés importando cosas raras e ilegales no te le dicen que no a nada mi esposo ha traído material de trabajo, equipo de trabajo que otros servicios de encomienda le dicen uy no, eso no se lo podemos traer porque no sabemos cómo funciona la importación de ese equipo aquí en el país ellos lo que no saben lo averiguan y te lo traen otra cosa es que por experiencia yo veo que me sale mucho más barato pedir las cosas con ellos otra ventaja es que tienen el servicio de si tú no tienes tarjeta de crédito o no estás acostumbrada a comprar en línea o te da miedo o no sabes cómo pues ellos te dan un número de cuenta de un banco y tú les dices, vaya, yo quiero comprar X cosa que vale 23 dólares en tal lugar entonces ellos te dicen, ok, depósitame los 23 dólares yo te lo compro y te lo traigo entonces tú les depositas los 23, ellos lo compran, te lo traen y luego tú les pagas a ellos pues nada más el envío a la hora de que te lo entregan y eso sirve no sólo para las que no se atreven a comprar en línea y todo eso sino que también sirve por ejemplo por fin yo les había prometido averiguar cómo se puede hacer para comprar en Alta desde El Salvador saben que eso es imposible porque te exigen comprar con una tarjeta de crédito que ha sido emitida en Estados Unidos y pues no todos tenemos eso lo mismo con esta página Hotlook que por cierto si no han visitado Alta y Hotlook lo tienen que visitar porque es maquillaje buenísimo, precioso y era bien frustrante pues no poder comprar en esos sitios hasta ahora que está shipping que tú les depositas a ellos el costo de tu producto y pues ellos te lo traen, etc. ellos también tienen el servicio de enviar cosas de aquí para allá tanto que si tú le quieres enviar algo a un familiar como si algo no te gustó, te salió malo y lo quieres devolver se los das a ellos, ellos te lo llevan y lo devuelven otra ventaja que tiene shipping es de que si tú eres suscriptora de Alicia Compra y Habla o sea, si tú les dices que supiste de ellos por mí, ellos te van a hacer a ti un 10% de descuento en tu envío por ejemplo, hace poco les enseñé una base la base de la Nesh esta y les decía que yo la compré en Target.com algunas personas me decían ay, qué bonita se ve pero lástima que yo no puedo comprar en línea o yo no me atrevo a comprar en línea no sé cómo se hace o me dicen pero Target no tiene envío a El Salvador no sé cómo le habrás hecho para traer pues ahora a nomás veas un video mío y te guste lo que estoy enseñando aunque no lo venden aquí tú lo puedes comprar a través de shipping miren, es bueno comprar en tiendas en El Salvador pero si en El Salvador hay 20 puntos de variedad de maquillaje y en Estados Unidos hay 200 de variedad ¿por qué no lo voy a comprar en Estados Unidos? les pido que revisen la información que está abajo de este video ahí les voy a poner la página web de shipping esa es otra cosa que me gusta que son súper tecnológicos Facebook, Whatsapps, mensajitos sin necesidad de estar llamando a un teléfono fijo en horas de oficina esa facilidad me gusta cotizaciones por correo, cosas así entonces les voy a dejar la página les voy a dejar también su link a Facebook para que vayan a darle su like y ahí ellos están publicando los estados a los que están viajando y en qué fecha en esta herramienta que está en shipping.us tú te metes desde cualquier navegador y te va a aparecer una pantalla así con algunas preguntas tú vas llenando la respuesta a las preguntas aquí vamos a poner cualquier nombre el nombre completo después te va a preguntar un número de teléfono puedes poner celular o fijo ahí pongo cualquier número de ejemplo y después muy importante te pide el correo electrónico a donde quieres que te envíen la cotización esto como les digo solo es un ejemplo luego tienes que describir qué es lo que quieres pedir yo puse una cajita de belleza que pesaba una libra normalmente uno sabe cuántas libras pesa y luego pues de Estados Unidos al Salvador en el punto 7 y 8 debes poner que te recomendaron y que fue Alicia compra y habla para que te den el descuento pues como ya hay una buena relación con la gente de shipping ellos le ofrecen a uno de mis suscriptores una paleta de sombras de la marca Sephora este es un giveaway patrocinado por shipping y dice Sephora Colorful Eyeshadow Photo Filter Palette Sunbleached Filter pues ellos le quieren regalar esta paleta a una de ustedes miren qué cosa más bella y al abrirlo pues tiene su espejo algo grandecito y 10 tonos le vamos a quitar este plastiquito que pueden servir de base para sombras sombras e iluminador de ojos entonces esta paleta de sombras ellos se los quieren regalar a una de mis suscriptoras para ganarte esta paleta lo único que tienes que hacer es ser suscriptora del canal y dejar un comentario abajo diciendo qué quisieran traer a través de Shipping también busquen a Shipping en Facebook y denle su like voy a dejar en la información abajo de este video todos los links para que puedan ir a ver la herramienta de Shipping su página su página de Facebook y también los pormenores de este giveaway que es para personas que puedan recoger su premio en San Salvador ahí voy a poner las fechas y cuál va a ser la dinámica para el giveaway así que lean, lean porfa bueno espero que les haya parecido útil este video si fue así no olviden darle pulgares arriba y suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de mis videos créanme tengo los mejores suscriptores de todo el internet ¿si o no? soy Alicia Compras de El Salvador no olviden participar en el giveaway gracias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!